Blanca Navidad Llega con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Puente que va a la felicidad Oh, bella Navidad Blanca tus dulces voces formaré Y por siempre perdurará Tu mensaje de amor y de paz Oh, blanca Navidad Llega con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Puente que va a la felicidad Oh, bella Navidad Blanca tus dulces voces formaré Y por siempre perdurará Tu mensaje de amor y de paz Oh, bella Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita, cuidándola está, de rodillas todos, vamos de adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve, que cayendo está, ay el pobrecito, que frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas, tendidito está, ay el pobrecito, como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar.